cómo va la experiencia la experiencia va viento en popa intentando asar chorizos al palo y al infierno eso sí frío no tengo después de que se me hayan caído dos al fuego pero bueno cosas que pasan la vida en el bosque tenemos ya aquí preparado donde vamos a ver nos hemos traído una mantita tenas ira está hilara que creemos que ha chupado un sapo se lo ha comido se lo ha comido creemos que se ha comido un sapo y esperamos que no tengamos que salir corriendo no os comáis un sapo sapo de bosque puede sentar muy mal crónica de un día en el bosque de una noche en el bosque nos hemos metido hace 40 minutos a la cama o 45 minutos bueno si esto se le puede llamar a cabo bueno a esto no sé si viste a Gorka enfócate en la cara vale cuando estábamos empezando a coger el sueño Lara que estaba dormida se ha despertado ha salido de debajo la manta y ha empezado a gruñir así que aquí estamos los tres Lara, Gorka y yo expectantes porque no sabemos qué es lo que hay no sabemos qué es lo que escucha la perra y nada Nasir está aquí dormida que esta pobre no se entere nada bueno sí casi se cae de casi se cae de aquí y ha dicho apacar nena bueno y nada pues a este paso veremos amanecer ¿qué te pasa Lara? ¿qué ves? 3-0-9 Gorka ha decidido levantarse de la caseta voy a observar los limacos de la noche como de la mañana ya han dicho 3 y media de la mañana nos encontramos en el bosque de Hur o como coño quiera que se diga es imposible dormir he vuelto a hacer fuego la perra está de vigía estaba porque la hija se acaba de meter a dormir pero yo ya paso como escucháis los pajaritos cantan y se está yendo de vía 10 grados hace un poco de frío pero con el fuego encendido aguantamos bien claramente yo no valgo para dormir en el bosque prefiero el calor de mi cama prefiero el blandito de mi colchón y no la madera de la cabaña que está muy bien para que le guste yo no vengo a cazar dudo que veamos ningún animal y paso si, si 3 y media de la mañana así como lo veis 5.44 de la mañana nos hemos despertado yo me he despertado después de dormir una hora y algo parece que son las 11 12 de la mañana nos hemos bajado a la furgo una silla se acaba de despertar y vamos a intentar dormirla para dormir aunque sea otras 5 horitas más Gorka está sin dormir absolutamente nada decididamente esto de dormir ahí al raso o semi raso como lo queréis llamar no es para mí yo darme colchón colchón acabo de encender el calefacción hay 11 grados pero hay mucha humedad y hace mucho frío me he tirado toda la noche prácticamente haciendo fuego y hace mucho frío esto no es para mí a mí dame cama dame calentito y lo del monte dejárselo a Ben Grills o como coño se llame este tío yo paso de estas cosas furgo o cama de casa nada más así que lo dicho vamos a intentar dormir un poquito a ver si se duerme la niña también y hasta aquí la experiencia de cumpleaños ha estado muy bien la experiencia ha estado muy bien ha molado mucho ha estado guay hemos visto dos sapos pensamos que la perra en un principio se había comido un sapo pero bueno hemos visto que está bien que no tiene ninguna reacción porque si no íbamos a tener que ir de urgencia al veterinario parece que está bien hay aquí un mosquito que me quiere chupar toda la sangre así que nada no vamos a dormir 12.56 del mediodía ya nos hemos despertado bueno llevamos un ratito despiertos media hora sí media hora el estado de la furgoneta es deplorable zapatillas la mochila maitane detrás de maitane ropa que huele a humo una niña avispas o mosquitos o no sé qué coño es esto que entra colacao rico lo he dicho como en una cama en ningún lado que no os engañen no duermáis en el bosque y en la furgoneta con la puerta cerrada porque hay unos mostrincos que se os va la olla no sé no sé no sé Gracias por ver el video. ¡Hey, hey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, hoy estamos en un camping de Suecia, en otro, en algún punto, en alguna parte. Prácticamente estamos todavía al sur del país. Sí, pero estamos empezando ya a subir. Sí, y bueno, este camping en concreto está muy bien, no es barato, son 30 euros la noche, pero bueno, nos entra la furgoneta, nosotros dos, la niña, la perra, la coneja... Electricidad, agua, lavadoras... La lavadora es gratis, lo único que tienes que poner es el detergente y estaría listo. Hemos puesto ya como cinco lavadoras, no sabemos cómo, pero ponemos más lavadoras viajando en la furgo que estando en casa. O sea, que para que os hagáis una idea. De todas formas, os dejaremos también, seguramente después de este vídeo, colgaremos también el vídeo del camping. Como ya habéis visto que hemos hecho algún vídeo de los mejores campings de Europa, este también va a entrar en esa categoría de los mejores campings de Europa. Y este va a ser uno de Suecia de pago. Así que no os lo perdáis cuando lo publiquemos, porque si viajáis por aquí, la verdad que está interesante saber dónde hay campings, dónde no hay campings, precios, servicios... Y este mola mucho. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que, como os hemos dicho creo en algún vídeo, las lavadoras típicas de autoservicio en Suecia no hay en exceso. O sea, de hecho creo que solo hemos visto que hay en Estocolmo. Hasta Estocolmo no hay, porque todos los edificios tienen su propia lavandería. Entonces... Solo hemos visto que hay en Estocolmo. Entonces hemos aprovechado a entrar en el camping para poner las lavadoras. Eso es, y por 30 euros y haber puesto 5 lavadoras sin pagar la lavadora aparte, vale que no hay secadora. Pero como tenemos una suerte de la hostia, y como ya veis, hace un día brutal, hace un calor impresionante, es poner lavadora, secar, poner lavadora, secar. Así que continuamos con la faena. Y así tenemos la furgo hoy. Pasa nena. Pasa nena. Pasa nena. Vale. Pasa acá. Aquí te vas a pasar nena. Y la parte de adelante. Bueno, técnicamente le dijimos al chico que nos marcharíamos sobre las 3-4 después de comer. No nos puso ningún problema. Después de comer. Así que súper bien. La verdad que súper bien. Lo que os hemos ido diciendo durante todo el viaje. Somos bienvenidos en todos los sitios a los que vamos. Así que no tengáis miedo de viajar, porque no hay ningún problema. 12.56 PM. Bueno. AM. 12.56 días, pues Meridian. Es AM. Es PM. Ah, vale. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué pone en el móvil? 12.56. PM, ¿no? 12.56. ¿Dos puestos Meridiano? Vale, vale, sí. ¿Meridiano en mitad del día? Gracias.